Bienvenidos, soy el Dr. David Garita. Recuerden que su salud está en sus manos. Estos videos son para hablar sobre los diferentes padecimientos, soluciones y tratamientos. Nuestra información aparece en pantalla junto con redes sociales. Denlos like, suscríbanse y compartan. Ahora sí, empezamos. Primero que nada hay que establecer. El miedo no es malo, es un mecanismo de defensa. Imagínense ustedes que no tuvieran miedo de lanzarse al precipicio sin ningún paracaídos o nada que los salve. Tacanijo, ¿no? Entonces, bueno, el miedo bajo las circunstancias correctas nos salva constantemente de nuestro día cotidiano. El problema viene cuando eres extremadamente miedoso, vamos a decir, a un insecto, o eres extremadamente miedoso a hablar en público, o eres extremadamente miedoso a cambiar de trabajo, o a conocer gente, o a que te critiquen, o a ser exitoso, o a cambiar ideologías, cambiar maneras de ser. Vamos a decir, cuando te sales de tu área de confort, ¿ok? Y también, ¿por qué no? A la oscuridad, a los ruidos, a ciertos aspectos, ciertos aromas, o ciertas comidas, etc. Entonces aquí tienen que recordar lo siguiente. No somos más que una acumulación de memoria. Todo esto que ustedes ven aquí es una acumulación de memoria celular que se mantiene en base a lo que como, a lo que bebo, a lo que respiro y a lo que convivo, ¿verdad? Ahora, entendiendo que somos una memoria celular, aquí tengo que hacer mucho énfasis en lo que las investigaciones más recientes nos hablan sobre la importancia del microbioma. Esto lo que dice es que más del 90% de nuestras células corporales forman parte del microbioma. Y este microbioma, estamos hablando de microorganismos que incluyen desde bacterias, virus, parásitos, hongos, mos, ¿ok? Y ese microbioma se abastece o se mantiene a partir de lo que nosotros le hemos acostumbrado a dar. Entonces entra tanto la alimentación, ya sea sólida o líquida, como el ambiente en donde te desarrollas. O sea, si has sido una persona que ha sido poco expuesto al campo abierto, a los pastos, al mar, a los lagos, ríos, árboles, polens. O sea, ha sido una persona que ha crecido en un ambiente, por decir, más citadino o más aislado de la exposición natural. Eso ha contribuido a que tu microbioma no esté identificado con todos esos, vamos a decir, elementos del ambiente natural. Por lo tanto, te hace más vulnerable. Y hay que entender que si no estuviste expuesto es que probablemente también hubo un factor emocional que se te transmitió en donde se te instruyó o se te sentó la idea de que eso es, vamos a decir, sucio, que eso es para una persona de otro trato social. Y son conceptos ideológicos, al igual que puede serlo contra un insecto o puede serlo contra la oscuridad, porque tendemos a hacer asociaciones. Entonces, cuando se nos ha educado de una forma en donde se nos ha llevado a lo largo de la vida, en donde si no lo resolvemos nosotros, nos enseñaron a buscar a alguien que nos ayude a resolverlo, eso nos va haciendo de cierta manera dependientes de que siempre va a haber alguien que nos va a resolver la situación que presentamos. Y entonces aquí resulta que cuando no conozco un área laboral que me están presotando, entonces voy a decir, ¿y quién me va a ayudar para resolver? O si me llego a equivocar, ¿quién me va a auxiliar? Entonces eso comienza a frenarnos y comienza a trabajar a nivel subconsciente. Y eso por consiguiente va retroalimentando a ese estado de confort, estamos hablando a nivel patrón neuronal. Y entonces, mientras estés en tu área de confort, te sientes cómodo aparentemente. ¿Qué otro factor influye aquí? Bueno, pues influye, estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, por lo tanto, el sistema nervioso forma parte de lo que es el cerebro y los nervios craneales y la médula espinal. Y aquí nos lleva a la siguiente. El sistema nervioso autónomo está subdividido en dos, simpático y parasimpático, y siempre que exista algún estresor físico, químico o emocional, va a disparar al simpático para mantenerte alerta a la defensiva y si es necesario huir. Entonces vamos a suponer que tú siempre viviste en relaciones tóxicas. Entonces siempre estás a la expectativa, siempre estás a la alerta y eso por consecuencia en automático impide que el parasimpático entre y el parasimpático es la digerir adecuadamente. Entonces, ¿qué significa? Si no estás digiriendo adecuadamente, tu microbioma gastrointestinal se encuentra reducido. Por lo tanto, la absorción adecuada de los nutrientes no es la apropiada. Y aquí es un tema bastante extenso y estoy tratando de resumirlo, pero sucede que ese microbioma, quiero que se lo imaginen como que si fueran microorganismos pequeños con tijeritas que cada vez que ustedes consumen algo lo están triturando en nanopartículas para ser absorbidos a través de las paredes del intestino y estos a su vez del otro lado del intestino está el torrente sanguíneo por tal que lleva toda esa información directamente hacia lo que es el hígado, el órgano, el productor, la fábrica de tu cuerpo, de todas las células que requieres. Pero sucede que esos microorganismos que tienen sus tijeritas y todo, tú imagínate los que como que están comiendo. Entonces, el subproducto de lo que ellos están triturando para hacer llegar hacia ti, que lo llamamos vitaminas, que lo llamamos minerales, que lo llamamos ácidos grasos esenciales, neurotransmisores y hormonas, no es otra cosa nada más que un resultado lo que ellos digirieron. O sea, es parte de la misma cadena alimenticia que tenemos dentro de nosotros. Así es correcto. ¿Qué significa? Bueno, lo que esto significa es que sabemos que hay una cadena alimenticia en el mundo en que vivimos, ya sea la fauna, o sea la vida silvestre, en donde el más grande tiende a comerse al más chico, sin embargo, tiene una razón de ser. Y esa cadena, si se irrumpe, afecta. Y entonces esto comienza a generar ciertos patrones neuronales constantes. Y tú sabes que entre más domines a ese patrón neuronal, más te vuelves un maestro o un experto. Entonces, si iniciaste con ser temeroso a dos cosas, el día de mañana van a ser cuatro, van a ser después diez, después van a ser veinte, después va a ser todo. Y es muy probablemente que cuando llegues al final de tu vida, seas una persona que no quieres ni hablar con nadie porque desconoces a todo. Y todo por no haber atendido la raíz causa de los problemas desde un punto de vista integral. Tienes que atender los aspectos físicos que han contribuido a tu condición de una manera física. Tienes que atender los aspectos químicos que han contribuido a tu condición cambiando la química. ¿Y qué es eso? La química es la nutrición y desintoxicación y reprogramación celular, como quien dice, resetear la máquina para que aprendas de nuevo a absorber adecuadamente todos los nutrientes y sobre todo hacer uso eficiente de ellos. Y número tres, resetear la máquina en cuanto a esas emociones. Porque el temor, repito, no es malo, pero en medidas extremas te frena de lograr grandes acontecimientos en tu vida. Grandes éxitos, grandes deseos, grandes viajes, grandes experiencias de vida. Muchísimas gracias por su atención, pero antes les recuerdo que por favor nos den like, compartan nuestros videos y se suscriban a nuestro canal. Gracias por su atención. Gracias.